muy buenas a todos bienvenidos a mi canal os traigo un nuevo episodio de los sims y lo siento ha tenido un problemilla en el anterior o sea intenté grabar el anterior capítulo de el episodio de los sims y tuve un problema con el programa de grabación lo que hice fue avanzar y obviamente me ascendieron y me dieron esto esto me regalaron por ascender esta es lámpara solar madre mía mirarla bien o sea mirarla bien creo que no vais a ver una igual de la vida madre mía es la lámpara solar de la nasa de los sims total no hice mucho más hice un capítulo un poco pesado porque mi sim estaba todo el rato con ganas de hambre modo gordura on como veis todavía tiene hambre madre mía tendrían que poner un mod del mcdonald aquí al lado van a tener que ponerle aquí un mcdonald a mis sims para que madre mía puto niga pero bueno vamos a seguir avanzando con la historia eso sí voy a hacer vídeos más cortos porque igual de 30 minutos hace un poco pesado voy a hacer vídeos de 15 minutos más o menos intentaré cortarlos bastante con transiciones y así para que se haga bastante más llevadero así que vamos a darle caña que ya es hora aquí está nuestro sim limpiándose las manos madre mía estuvimos hablando con bastantes chicas pero bueno a ver qué quiero hacer joder que he pesado con el origen de los unicornios en serio tío dedícate a otra cosa come libros de mierda vamos zampa o sea tienes hambre y lo que te dedicas a comer libros macho pero come algo más rico no me jodas vamos a ver comida rápida no comida de gordos comida de gordos tarta de chocolate para gordos vamos rápido vamos a hacer cositas papá papá venga 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 madre mía ah bueno sí vale habéis visto otra novedad se nos va a volver boxeador el sim le puse un un saco de boxeo porque con el ascenso como veis me dieron bastante dinero entonces claro pues dije que se haga un rocky de la vida vale va a ser la tele pingüino qué hago qué cojones vamos a una fiesta a tomar por culo a ver charlar con enviar mensaje de texto no quiero citas no quiero citas quiero una fiesta venga hombre dónde están las fiestas aquí planificar acontecimiento social hola quita esto vale planificar acontecimiento social hola quiero poner aquí wow wow jugar con fiesta de disfraces no fiesta en casa sin más puede ser cena convite boda obviamente no fiesta de cumpleaños no es mi cumpleaños en blanco y negro no quiere una fiesta molona que digas joder me cago en porque no me invito a esa fiesta y te pongas a llegar en casa toda la noche conviértete en la comidilla de la ciudad una fiesta sin más barata y listo y a ver anfitrión a bueno anfitrión nuevamente barnardo a ver dos necesarios 15 como máximo así podemos hostia hay dos mina y nina oh my god son hermanas por venga las dos ángeles elvira todos chicas oye que pasa tengo aquí el bigote es el que lo conocí el otro día madre mía que me va a poner a su moda ahora mismo vamos a ir a cambiarnos el bigote pilar no me gusta mucho pero bueno venga por qué no a ver amigo ah vale ya está he invitado ¿no? ah no no les voy a olvidar madre mía vale venga por aquí por allá pim pam todas las chicas vale entretenimiento o nada coctelero hombre como no como no vamos a contratar a un coctelero no tengo ninguno para contratar joder que mira que iba a poner el bigote ese coctelero vale contratamos a un coctelero a nuestro cargo y Eduardo Espinosa y Paul Jiménez madre mía Eduardo tú vas a ser el coctelero ¿cómo no? entretenimiento o si puedo invitar el bigote ese entretenimiento no vale a ver vale eh sí residencia residencia caliente madre mía las señoritas calientes lo que tienen ahí montado la mansión playboy vale pero nada vamos a no mierda lo he hecho en la residencia caliente no ya estamos aquí en la residencia caliente madre mía todo rodeado de chicas bueno elegante elegante el señor ángel es delgado ya sé que le pasa hombre ya se me habla madre mía espérate que todavía te suelto comer algo coquetear y hacer que los sims jueguen mmm venga eso es entrar adentro a la residencia caliente como si estuviese en vuestra casa madre mía de nueva fiesta montada oye pues está chula la residencia caliente eh madre mía hombre aquí es donde donde practican los caliente mira mía oh 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 todos para arriba madre mía ¿por qué sigue entonces este tío? ¿quién es este? ¿que es Julio Caliente? Juan Tenorio madre mía ¿y esta? ¿y esta vaquera? Amparo Núñez ¿y esta no la he mitado yo? ¿o sí? vale vamos a hablar con mira las hermanas abrazan no ¿Catrina? 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 ¿hay otra caliente? madre mía y pelirroja madre mía bueno yo me sigo quedando con con Nina eh vamos a desahogarnos que estás un poco tenso hombre mira encima se vienen tres aquí en la misma habitación madre mía hay música pim pam coño te he dicho que igual la aburro un poco pero que se joda que le toca aburrirse ¿estoy hablando con ella o no? porque todavía no lo tengo muy claro maldito inútil macho vale venga quejate de tus problemas con Nina Caliente a ver si te los arregla y se va que puta pues me voy con su hermana deja Nina deja Nina quiero que conozcas a su hermana bueno ese que hay solo todo pinchado modo modo gameron ¿a qué está jugando? mira ahora que está jugando contento está jugando a los sims dentro de los sims me voy a acercar más oh está montando una fiesta también madre mía los sims sin gráficos por decirlo así madre mía ordenador de los años 70 vale hemos contratado a un Catherine ya estamos ahí hablando con Katrina Caliente la hermana ya que Nina pasa de nosotros así que vamos a alegarle el día se va a perder lo que le lo que hubiésemos hecho con ella pero bueno peor paella ojo con Katrina Caliente porque su apellido hace honor mira mira bueno 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 venga vamos para atrás madre mía cuánto jaleo se va Katrina me vuelve a dejar solo y cómo no el puto gordo este sigue comiendo macho es que la la clave está en el bigote tiene que haber puesto un bigote la clave está en el bigote los que tienen bigote se ligan Katrina encima se ha ido a querer estar sola no quiero hablar en el grupo quiero hablar con Katrina Caliente vamos a darle un abrazo a Katrina vete con Katrina corre 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 vamos y vuelve a bajar pero esta tía me está vacilando me está vacilando ah vale ha vuelto con nosotros oh eso es vamos a entusiasmanos para el espacio bueno a ver para que veáis lo que nos dicen ahora de que tenemos que hacer para eso pero bueno es un coñazo y vamos a hacerlo más entretenido y no voy a hacer lo de lo de oh una selfie otra ¿cuántas selfies hacéis? está pasando un poco rápido todo venga 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 habla con Katrina madre mía está como aburrido el hombre oye le podemos decir a esta tía que esta es la Katrina esta es la Nina Caliente estamos con su hermana a ver no te vayas no te oh oh ¿y esta? madre mía cuánta tía Summer Summer o Summer o como se diga fiesta sin éxito pero si es que no puede hacer nada que se van a ir todos mira ¿qué quieres que te diga? vamos a volver a casa y vamos a invitar allí a Katrina Caliente a nuestra casa desplazarse con Katrina Caliente con Mina no porque Mina sinceramente no me da ninguna buena espina chistaco no a ver venga vámonos a casa con Katrina Katrina señor estábamos en en Oz Springs así que tenemos que ir a Willow Creek vale vamos ahí a la residencia de Don Big Polla con Katrina vale aquí estamos ya con con Katrina así que vamos a entrar ir aquí y vamos a desahogarnos vamos a oye Katrina ¿en serio te he invitado? ¿para qué estás jugando con el móvil? vale pues mira hablamos en la calle ¿qué cojones? vale va despacio 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 porque Katrina madre mía Katrina vamos a hacer así de cerca para que se vea mejor a digo a Bernardo así eso es tranquilito bien eso es habla muy bien el teatro muy interesante vale vamos a alegrar a Lelía ¿qué te pasa Bernardo? en serio en serio alégrate estás con una tía que merece un monumento no te pongas así no Barbilla tiene Bernardo ¿no? estoy como de eso es así así madre mía Bernardo vale a ver ¿qué podemos decirle? entra no te enfades Bernardo por favor no te enfades vamos a logiar el aspecto Nina no te pongas a leer menudo par de idiotas de mongolos están solos en casa y se ponen a leer ¿qué vas a leer? ¡ah no! me está recogiendo madre mía la mujer de mi vida me está recogiendo déjala déjala que recoja a ver no me lo puedo creer de uno en uno vale pues voy a ser un poco más lista y coger todos a la vez pero ¿qué te pasa? cansanción no te canses ahora vale eso es que bien Nina se está durmiendo en el sofá este tío es mongolo aparte de glotón dormilón y se va se va me ha recogido y se va perdona te falta uno ¿eh moja? vamos a volver a llamar para que lo recoja vale por eso sí ya se ha despertado y lo primero que se ha hecho es coger un trozo de tarta de chocolate el gordo de él pero bueno creo que tiene creo que necesitas ir al baño creo no hace falta que te lo oiga yo pero bueno ahí está leyendo un libro pero es que se lleva libros hasta para armear ojalá se te caiga por debajo la taza macho ojalá ¿y dónde has dejado el libro? ¿de repente? ¿ron? ah se lo ha guardado en la chaqueta o algo y se vuelve a dormir este tío de verdad este tío de verdad que poco aprovechas tu vida mamón bueno pues se ha despertado y como no la tarta de chocolate le está cundiendo a este tío porque no para de comer tarta de chocolate madre mía se va a poner obeso es verdad lo que tendría que poner es un armario aquí y para poder cambiarme de apariencia un momentito vale a ver vamos a ver armarios vale no aquí no aquí dormitorio estoy por cambiarme la cama una doble igual mejor así puedo aprovecharlo vender por 264 sí vale vamos a poner una cama doble algo así ¿cuánto vale? ¿ves? me va a servir algo así más molón hostia sí madre nada la más básica ¿esta? ah joder madre mía las camas dobles están cotizadas a ver vamos a ponerlo con la esta dedicación rosa no obviamente no esa no me desagrada a ver verde jones ahí y ahí una cama doble para que la paz se aprovechar y lo que necesitamos son armarios aunque nunca no he visto armarios todavía no sé por qué a ver barra estas son librerías infantil oye en serio ¿no hay armarios? a ver armario estos son armarios de pared no quiero un armario de pared cimeras armarios pequeños oye en serio ¿no hay armarios grandes? bueno pues nada no he encontrado los armarios bueno creo que te vale bueno recoge por lo menos se encuentra incómodo tiene ganas con náuseas madre mía eh lucha energizante que estás un poco atontado venga madre mía es que se mea se caga se hace todo el rato de todo mi sim ya tiene hambre otra vez es que es impresionante el puto gordo este la gordura tuya no es normal no es normal mea caga y se parece un bebé no hace más bueno stop vamos a llamar a vamos a invitar a venir al solar actual a Catrina 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 esto es Catrina esto es Catrina ¿qué? ¿Romances? ¿Ana? ¿qué dices? madre mía no, no quiero a Catrina Summer Summer Holiday vente para aquí o sea que no quiere venir Catrina o por lo menos no la tenemos como amigas no sé por qué vamos a llamar a Summer Holiday vale vale sí vente para aquí señor vale a ver que me dice Summer Holiday estará aquí enseguida muy bien muy bien así se hace muy bien lo que no puedo es puedo cambiar la apariencia creo cambiar de atuendo oh oh formal formal cámbiatelo wep vale oh vale vamos a no se puede invitar a entrar vale pues corre vale pues hablamos fuera nosotros somos así vamos en traje solo para que venga ella y hablamos fuera eso es realizar choque de caderas ¿por qué no? a ver cómo lo hacen oh madre mía choque de caderas va a echar la motivadora eso es dale ahí eso es eso es pim pam pim pam pim pam vale romántico vamos a ligar un poco con ella Summer Holiday se merece la oportunidad de ligar con Barnardo aunque esta no tiene el el apellido caliente pero bueno no creo que le haga falta vale venga si si muy bien bueno vamos avanzando ya con Nina pero no dejes hablar no dejes hablar por leer por favor no puedes dejar de hablar con ella por leer eso es habla con Nina caliente terminaremos el episodio pero tenemos que coqueto coqueto ojo adoptar pose sexy adoptame una pose sexy Barnardo bueno 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 los musculitos ojo 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 que esto no es lo que es está coqueta ojo ofrece rosa venga eso es que romántico que don Juan besar las manos bueno 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 próximo nivel nos ha regalado una rosa pero desde cuando da el primer beso da el primer beso ojo 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 vamos a confesar la atracción a ver vamos a preguntarle sobre la soltería bueno vamos a estar soltera si no no me da un beso es algo en conocernos bueno bueno tranqui summer a ver ¿está? está soltera ¿hacer niki niki? ¿what the fuck? ¿what the fuck? vamos a dejar aquí el vídeo en el próximo episodio veremos si Barnardo consigue meter su big su big eso en summer ¿quién sabrá? voy a callar a ver si me van a hacer un strike bueno pues vamos a dejarlo aquí en el próximo episodio promete ser lo más interesante con summer pero bueno espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle a like y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo